Permíteme soñar Fuiste en mi vida un claro amanecer Como un día de primavera que el sol alimenta Te miraba y mis palabras volaban libres Por un mar de pensamientos Hermoso tiempo que ya jamás he vivido Quizás sea un castigo Y aunque sea merecido Te seguiré amando Y te seguiré soñando Porque no quiero dejar de soñar Aunque tenga que vivir la vida De castigo en castigo Sé que un día pasarás por mi vida Y ya no te podré mirar Pero en mi alma Se quedarán los hermosos días vividos Soñaré Déjame soñar Porque lo que no existe Siempre será verdad Quisiera en mi sueño Con tu sueño tropezar Aunque sólo me encontraría El golpe de la realidad Porque tú Tú no soñarás Porque tus sueños se pierden O se desvanecen En la frágil memoria De aquellos amores Amores Que nunca fueron amados Y si mi castigo es soñar Le esperaré Abriéndole mi puerta De par en par Mientras sea el pago Por permitirme soñar O se o no Mientras sea la verdad No Gracias.